Haremos lo que sea necesario Nosotros siempre andamos con sicarios Si se me ponen brutos andando por el barrio Vamos a matarlo Yo hago lo que sea necesario Pa' mantenerme alante y atrasar a mi adversario Si se me pone brutos andando por mi barrio Voy a matarlo Yo voy a sumar cabrón Pa' que nunca me olviden Quiere decir veteranos que se piden Que hay muchos matitos que nació cantando Y aunque mucho le molesta que la liga esté matando No me preocupo, 2005 parte de esto Alcanes, el mejor novato sin pretexto Y por supuesto, del momento la revelación Empecé los otros días subiendo pa' arriba Me llamo tranquilo, que me falta poquito Así que no se envuelva con el chivirico Bendecido por los malos Desde el chamaquito envuelto en el callejón Yo solito Haremos lo que sea necesario Nosotros siempre andamos con sicarios Si se me pone brutos andando por el barrio Vamos a matarlo Yo hago lo que sea necesario Pa' mantenerme alante y atrasar a mi adversario Si se me pone brutos andando por mi barrio Voy a matarlo Ok, lo tuyo suena bien Pero a veces ensorroso Lo mío queda cabrón como siempre maravilloso Tengo la habilidad de cantar y rapear Versatilidad de estilo difícil de copiar La maravilla El bajo mundo me aclama Y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fama Desde pequeño tuve sueño con hacer lo que hago El rey del flow majestuoso Muchos me llaman el mago Si estoy matando Es una razón pa' que se enfaden Alcángel Hay jabo favorito del gofado Alegan ser de calle Porque ambas hago a capear Pa' hacer como yo les falta A mí por qué compararme Haremos lo que sea necesario Nosotros siempre andamos con sicarios Si se me pone brutos andando por el barrio Vamos a matarlo Yo hago lo que sea necesario Pa' mantenerme alante y aplastar a mi adversario Si se me pone brutos andando por mi barrio Voy a matarlo Así que precaución Soy el mejor novato canción por canción Y lo más caboso y mucha promoción Novato estrella negociando un contrato De más de un cuarto de millón Lo mío no es barato A lo mejor de lo mío así que no te envuelvas El que tenga problemas que lo resuelvas Ando en busca de lo mío así que no te envuelvas El que tenga problemas que lo resuelvas Haremos lo que sea necesario Nosotros siempre andamos con sicarios Si se me pone brutos andando por el barrio Vamos a matarlo Yo hago lo que sea necesario Pa' mantenerme alante y aplastar a mi adversario Si se me pone brutos andando por mi barrio Voy a matarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!